Se llama Los Tres de Guerrero y que suene bonito El corrido a Tres Gallazos voy a dedicar Porque son hombres sinceros quien a todo da Por las buenas son amigos con todos igual Nada más no los provoquen de que los empa Porque ya enojado nadie los puede parar Varias plazas a contrarios la quitaron ya Su cartel se va expandiendo y no los parará El poder van retomando como años atrás Como una vuelta es la vida me puse a pensar Los que antes no tenían nada hoy el reno trae Uno chino chaparrito y lente siempre trae Si no saben de quien hablo su apodo ahí les va A Don Borre me refiero y al niño de esta Si no olvidaré Colima vaya a su jugado que miedo no trae Y para completar la tercia una reata gruesa voy a presentar Un saludo compo 80 con usted completo Los tres de Guerrero más cabrones que hay FM es la empresa que Don Pes y el Presa liderando está Saludazo 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 La familia michoacana va creciendo más El gobierno y sus contrarios con esos tres rayos no quieren pelear No todo es trabajo también hay que festejar El Colima pa' entonarse se empina el mezcal Y Don Borre platicando sanamente está Sin alcohol él se divierte junto a los demás El 80 con su gente siempre con la banda le gusta tomar Cada quien tiene su ambiente son muy diferentes los gustos que trae Pero para ir a echar guerra y si son iguales responden igual Ya son jefes de la empresa los tres aprecian los viejos igual Uno chino chaparrito y lente siempre trae Si no saben de quien hablo su apodo ahí les va A Don Borre me refiero y al millón esta Si no olvidar al Colima gaya su jugado que miedo no trae Y pa' completar la tercia una reta gruesa voy a presentar Un saludo con Pochenta con usted completo a los tres de Guerrero más cabrones que hay FM es la empresa que Don Pes y el Presa liderando está Música 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 Música